La unión perfecta DJ Husky, Kiki Utrera, de Mario Baro La situación es difícil y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero Por favor mírame, mientras te estoy hablando Que estoy agonizado por tu adiós Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé a dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos vayamos no te ir En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir, cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy, cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí No, let's go Let's go Let's go Chuno, baby Mario, mano Quique Ucreda Dj Husky Let's go Ah, ah Bachata Papa Desde Cádiz Eh, 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 ah No te imaginas cómo esto afecta a mi corazón Cómo aliviar con esta separación Aún recuerdo esa primera vez Los dos envueltos y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí, solo y vacío Baconizando, no aguanto este frío Dios mío, ayúdame porque esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va, se va, se va y se va Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás Y hoy se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!